Un video compartido en redes sociales muestra a una chica ser golpeada por un perro que aparentemente cayó del cielo. En el material registrado en China se observa a una mujer a la entrada de un edificio con las intenciones de ingresar a este, cuando de pronto es sorprendida por un perro que descendió repentinamente desde lo alto. El animal abandonó el lugar después de impactar contra la víctima, sin embargo, se desconoce las razones por la que este terminó en esta situación.